Saludos cordiales a quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook Live de Radio Vigía la Voz de la Policía Nacional. Estamos ya en las instalaciones del Distrito de Policía de Los Sillos para conocer operativos desplegados en las últimas horas del señor Teniente Coronel Nelson Calbache, comandante subrogante. Vamos a escuchar ya. La Policía Nacional informa a la ciudadanía la aprehensión de dos ciudadanos que se estarían dedicando al robo de domicilios, robo de personas en el sector de Alangasí, con la colaboración de la comunidad, quien en primera instancia aprende a estos ciudadanos que aparentemente habrían estado realizando el robo de un domicilio. Entonces, por la coordinación de la comunidad, aprende a los ciudadanos. Inmediatamente nosotros asistimos al lugar y los pusimos a buen recaudo. Fueron los ciudadanos trasladados al centro de salud para garantizar su estabilidad física y en este momento ya estamos por poner los órdenes de la Administración de Justicia. Se trata de dos ciudadanos colombianos mayores de edad. Los dos registran antecedentes en nuestro país. El uno por robo, el otro por tenencia de armas. De igual manera, nos hemos pedido percatar en los tatuajes que tienen. Nos da la presunción de que son parte del GDO los lobos. Entonces, un poco también los ciudadanos han manifestado esta afirmación como positiva. Entonces, lo cual nos da una luz investigativa con nuestro equipo de Policía Judicial. ¿En qué se movilizaban? ¿Estaban en algún vehículo, motocicleta o dónde fueron sorprendidos? A pie. Son sorprendidos saliendo de un domicilio. Entonces, los ciudadanos se estaban movilizando a pie. Amedrentaban a los ciudadanos con armas blancas para proceder a sustraer sus pertenencias. Esa es la manera en la que fueron a contactos. ¿Pero que sean ellos, bueno, a la vez de ser aprendidos, también fueron golpeados por la ciudadanía? Sí, lamentablemente fueron agredidos por el tumulto. En esas instancias nosotros procedimos a rescatarlos, dando cumplimiento a nuestra misión institucional, que es de garantizar la estabilidad de los derechos de todas las personas. ¿Son ecuatorianos nacionalidad? ¿Donde la ciudadanía enartecida trata de linchar a estos delincuentes? Sí, hemos tenido este hecho repetido. Estamos nosotros en coordinación permanente con la comunidad, realizando la coordinación para que, en el caso de que conozcan este tipo de eventos, comuniquen inmediatamente al ECU 911 y nosotros proceder a presentarlos a la Administración de Justicia. Entonces, pedimos a la ciudadanía que eviten este tipo de actos, por cuanto no están dentro del ordenamiento jurídico, y lo que corresponde es la privación de la libertad de estos ciudadanos. ¿Hay denunciantes? Tenemos denunciantes, dos personas que fueron afectadas, también parte de las evidencias, tenemos siete celulares que se encontró en poder de los ciudadanos y dos armas blancas. ¿Cómo operaban estas personas, Coruña? Bueno, los ciudadanos entendemos que ingresaban un poco a los domicilios, en los domicilios procedían a amedrentar a los ciudadanos y robar las pertenencias que buenamente podían en ese momento sustraerse. ¿Se presume que también estaban dedicados al robo a personas porque hay celulares o es producto de los robos a los domicilios? Son delitos que están concatenados, el robo a personas, también a domicilios, es conforme la oportunidad que se les presenta a estos infractores de la ley. ¿Les dejaban amarrados porque hay unas amarras ahí de plástico? Sí, presumimos que amaniataban a las personas con esos instrumentos. Adicional, también un hecho particular es que en poder de uno de los ciudadanos se encontró un chaleco que dice policía judicial. No es una prenda institucional, presumimos que es algo que ellos elaboraron de manera artesanal, pero han querido sorprender a la ciudadanía, un poco haciéndose pasar posiblemente por servidores policiales. ¿Estas personas registran antecedentes de qué nacionalidad son? Sí, son dos ciudadanos colombianos mayores de edad, el uno registra antecedentes por robo y el otro por tenencia de armas aquí en nuestro país. Solo para precisar nada más, ¿a qué urbanización ingresaron? ¿Cuántas familias viven dentro de esta urbanización? Es en el sector de Alangasí, la urbanización no la tenemos detallado, le puedo dar el dato, pero es por acá, por el sector de Alangasí. Las declaraciones en esta rueda de prensa del señor Teniente Coronel Nelson Calvate, comandante del Distrito de Policía, Los Trillos, dando a conocer detalles. Aquí con estas imágenes, compartiendo las evidencias, las evidencias que fueron decomisadas por parte de la Policía Nacional a través del eje preventivo de la Policía Nacional del Ecuador. Ahí podemos observar también, lo señalaba, que estos plásticos que utilizaban para, especialmente para amarrar a las víctimas de este delito, se presume que estarían vinculados al delito de robo a personas, hecho que se registró en el sector de la parroquia Alangasí. Esto, recalcamos, pertenece al Distrito Metropolitano de Quito, el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional del Ecuador. Vamos a ver si es que podemos conocer un poco también la intervención de una de las servidoras policiales que actuó en este operativo. Vamos a escuchar. Vamos a continuar, vamos a conversar también para conocer con una de las oficiales, la señorita Montserrat Ramos, quien estaba en este operativo. Vamos, justamente, desde el Distrito de Policía, Los Trillos, en esta mañana. Estamos, vamos, estamos ahí, justamente, observando, vamos a la espera de, a la espera, a la espera de este trabajo desplegado en las últimas horas, justamente, por parte de la Policía Nacional. Estamos también para conocer cómo se desarrolló el operativo por parte de la Policía Nacional en esta intervención en la parroquia de Alangasí. Es ubicado en el sector nororiente de la capital de los ecuatorianos. Escuchemos cómo se desarrolló esta operación. Bueno, señorita Policía, ustedes fueron alertados y cuando llegaron, ¿con qué se toparon? ¿Cuál fue la primera escena que ustedes encontraron? Nos encontramos con una multitud de personas que se encontraban en el sector, afuera del domicilio, que la habían aprendido al ciudadano. Nos encontramos al ciudadano, amaneatado también a un poste de luz, amarrado a las manos con una soga, la cual nosotros procedimos a, primero, a sacarle del sector para cautelar la integridad física del ciudadano que estaba aprendido. De igual manera, nosotros tomamos contacto con las víctimas, la cual nos dijeron que ellos ingresaron al domicilio, diciéndoles que eran la policía judicial, obviamente haciéndose pasar con prendas también policiales, y a las demás personas que se encontraban en el domicilio les emanatearon con una cinta adhesiva, las cuales de ellos, de una persona, se pudo zafar de ellas y salió atrás de los dos ciudadanos, la cual, en la una, recogieron en la una calle y el otro estaba escondido en un lote baldío. ¿A los dos la multitud intentó lincharlos? Sí, a los dos los encontramos ya con varias agresiones físicas en el cuerpo. ¿A qué organización ingresaron? ¿Dónde está ubicado exactamente? Es en el sector de Alangasí, una en las calles Antonio José de Sucre e Italia. Gracias. Las declaraciones justamente de una de las servidoras policiales que actuó en este operativo. Le recalcamos con estas imágenes, nosotros nos despedimos ahí con las evidencias de este trabajo, de este operativo que desarrolla Policía Nacional del Ecuador. Lo importante será la participación, la denuncia de nuestra comunidad.